sino que prolongasen mi martirio, cortándome sucesivamente los miembros. Y después de poner a mi vista los pedazos cortados, me arrancasen los ojos y abandonasen mi tronco bañado en sangre o acabasen con el del todo. ¿Cómo una iglesia tan rica puede predicar la pobreza del Evangelio? La peste europea, la peste bubónica, hacía que la gente se muriera en dos o tres días. Y eso hacía que uno se plantease qué sentido tenía esta vida y qué sentido tiene un dios lejano, espiritual, ante una hambruna que asola con varias sequías toda esta tierra, que es una tierra de trigo y de pan. Santo Domingo se ve con la necesidad de socorrer a esos pobres. Caleluega es un pobrecito pequeño. Pasó a la historia por ser el lugar de nacimiento de Santo Domingo de Guzmán, fundador de toda la orden de predicadores. Él le dijo a la Beata Juana que el niño que iba a nacer, el niño que esperaba, pues iba a traer luz al mundo, iba a prender fuego. Aporta esta luz, como aquella luz que vio su madre en sueños, esa antorcha que iba incendiando el mundo. No te preocupes que lo que llevas en tu vientre es un niño que con el tiempo, con esa tea encendida, va a evangelizar al mundo entero. Esta hambruna se está extendiendo por toda España, padre, como una plaga, como las nubes negras en una tarde lluviosa. No puedo estudiar en pieles muertas cuando mis hermanos, los hombres, se mueren de hambre. Los libros antes eran muy caros, ¿no? Sabés que nos llamamos Dominique Weir Evangelicus. Domingo de Guzmán no quiere estudiar en los pergaminos, no quiere estudiar en una letra muerta. De momento, solo un propósito orienta mis pasos, padre. Y es que no quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. La obra de Santo Domingo fue fabulosa. Fue un hombre muy valiente. Toulouse es la ciudad de nacimiento del orden dominicano. Primeros impulsores, diríamos, de la predicación. Hasta entonces solo predicaban los obispos. ¿Quién va a dudar de la gran tarea de evangelización que él realizó no solamente en las tierras de España, sino también en Europa? Que no hablaba más que o con Dios cuando estaba en oración, o de Dios cuando hablaba con los hombres. El dominique arrivó a convaincre las personas, ¿no? Por la fuerza de su verbo y por la dulceur también, que emanaba de él. La oración de Santo Domingo es, ¿qué será de los pobres pecadores? Cuando llamo a Santo Domingo revolucionario, en el sentido este, Domingo rompe los esquemas. De repente llegan unos frailecillos a una ciudad a poder predicar y a fundar un convento. En esta sala del capítulo de Santa Sabina, Santo Domingo dio el hábito dominicano a los primeros fracos polacos en la historia de nuestro orden. Santo Domingo lo tuvo claro desde el inicio y nunca envió a un fraile solo a una misión. Lo envió junto a otro hermano. Fue dispersar a sus frailes, porque el trigo amontonado se pudrió. Que se dispersaron desde el plazo hasta todo el mundo para predicar el Evangelio. Estamos en un posto davvero especial, porque esta es la capela de esta del tránsito, mejor conocida como la chela donde ha muerto Santo Domingo, el 6 de agosto de 1221. Una coproducción entre el canal religioso americano más grande del mundo, EWTN, y la productora peruana Azul Corporación, cuentan la vida, obra y legado del fundador de la Orden de los Predicadores, realizada en Perú, España, Francia e Italia, Santo Domingo. Fue un hombre emprendedor, predicador infatigable, que iluminó el mundo con su palabra en la Edad Media. La orden que fundó, se encuentra en todo el mundo. Estreno mundial por EWTN y por diferentes plataformas digitales. Santo Domingo. Hablar con Dios y de Dios. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Gracias.